Tío, y hay una anécdota bastante famosa que a mí, cuando viniste a mi directo, todo el mundo me decía, la anécdota de no sé quién, de futbolistas, no tengo ni idea ni de la anécdota ni de quiénes eran, tío. ¿Se puede contar o qué es, tío? Sí, a ver, piensa que ahí a Ibiza también van un montón de futbolistas, de gente de tal, del rollo. Siempre te los encuentras. Yo, que sé, una vez me encontré a Benzema en el Amnesia, en Ibiza, bajando del privado y el tío era... Me acuerdo que llevaría cuatro o cinco años en el Madrid, y el tío estaba muy grande, ¿sabes? Yo lo vi y dije, Dios, qué grande es Benzema. ¿Grande es fuerte o gordo? Fuerte, ¿sabes? Sí, lo vi como fuerte, así, como más alto. Que imponía, ¿no? Sí. Y lo que te contaban a ti era de Berratti, que lo vi también en el casino. ¿Quién es Berratti para gente que no tengo ni puta? Yo no tengo una pista del PSG italiano, muy bueno. Joder, qué buen resumen rápido. ¿Y no había otro? Es como que se relajan, ¿sabes? En Ibiza. Dicen, bueno, me relajo. Que lo veo normal. Hombre, claro, es lo que tienen que hacer. Claro, claro. De vacaciones. Pero también como hay mucho paparazzi y mucho tal, hay veces hay que avisarlos también. Y sobre todo si estás currando en el sitio, en el casino, puedes decirles tú, oye, córtate con esto, porque puede haber alguien aquí grabándote, ¿sabes? ¿Se lo dijiste? Sí. ¿Aberratti? Sí. ¿Migo te dijo? ¿O qué? ¿La estaba liando heavy? ¿No se puede decir? Bueno, estaba fumando. Vale, ¿es esa? ¿O no tiene nada que ver esto? Ya ves, es que para un futbolista fumar es como liarla. Esa no es en el casino, pero... Para un futbolista fumar es un cigarro es como... Ya, ya, ya. Es una locura. Claro, claro. Y un poco random, realmente. A ver, su físico es muy importante, pero... Es un puto cigarrillo. No, no, y que tú puedes fumar mientras corras, ¿no? Bueno, supongo que compitiendo no, ¿no? Porque eso al final te afecta al pulmón, eso sí. Pero quiero decir, no es... Bueno, a ver... Pero si tu entrenador ve que eres... O sea, si Cristiano Ronaldo fuma tabaco y igualmente tiene el mismo rendimiento que tiene, que no lo va a tener. Claro. Pero yo qué sé, Romario, toda esta gente fumaba en el... Pero si Ronaldinho tenía un túnel de su casa a su discoteca, bro. En Gabá, ahí en... ¿En Gabá? En Gabá. Con Bullo. Con Bullo. No, pero ahí en... ¿Cómo se llama? Pasaba por casa de Bullo. Ronaldinho se mandó a construir un túnel desde su casa a la discoteca. A ver, tampoco pienso que Ronaldinho sea el ejemplo medio de jugador. Pero me refiero que ahora... Era mejor. Que ahora es mucho más estricto que entonces, ¿sabes? Y que... O sea, los jugadores de entonces o del básquet de antes, en plan... Hacían locuras, ¿sabes? Rodman. Rodman en The Last Dance se ve como le dice... Me tengo que ir a Las Vegas. En medio de la temporada, en medio de los playoffs. Me tengo que ir a Las Vegas. No, no, pero... No, me tengo que ir. Y le dejaron irse y se fue. 48 horas de fiesta y tuvieron que ir Michael Jordan y Pippen a Las Vegas a traerle otra vez para que jugase la serie de los playoffs. Lo voy a hacer el martes que viene, chavales. No hay podcast. Tengo que ir a Las Vegas. Y traemos a otro. Traemos aquí a Ampiter V7. Ojalá.